Vamos ahora al estado de Chihuahua cuyas autoridades afirman Feminicidios Madres de las cientos de jóvenes ejecutadas Fueron encontradas sin vida dentro en una maquiladora al momento del hallazgo Las investigaciones en los casos de los feminicidios del campo algodonero continúan en proceso Ya nada es igual Las cosas en Chihuahua han cambiado Y no solo en Chihuahua, sino todos hemos cambiado A pesar de la paz y tranquilidad, también hemos tenido pérdidas fatales Por ejemplo Múltiples asesinatos Asaltos a mano armada Secuestros Y no menos importante Feminicidios Los feminicidios es algo que ha atormentado el estado de Chihuahua en los últimos años Si queremos acabar con este problema Debemos arrancarlo de raíz ¿Cómo? Creando una nueva generación Una generación mejor Una creada con amor Valores Educación Y así lograr un cambio verdadero Aquel que nos lleve a la paz verdadera Tenemos que unirnos a la causa Porque hacernos solos será imposible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!